Nancy Plus, sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus Sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus Sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus Sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus Sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus Sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus, sonido, Nancy Plus Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Las joyas tropicales para el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!